Bueno Dante, buen día, ¿cómo te va? Buen día señor Lagarta, muy bien, por cierto, preparándome para este miércoles vegetariano, como todos los miércoles que venimos. Los miércoles son vegetarianos. Exactamente, y hoy tenemos una receta particular, pero interesante, para ver si podemos hacerle comer a los chicos un poco más también de legumbres, por ejemplo. No me digas, ¿qué vas a hacer hoy? Vamos a preparar unas hamburguesas de lentejas. No, eso yo no he visto nunca, hamburguesas de lentejas. Y dónde lo podés ver si es algo innovador, Lagarto, en el deseo de la mañana, por supuesto. Vamos a preparar, como te contaba entonces, unas hamburguesas, que las vamos a hacer en este caso con lentejas, para que también aquellas personas que son vegetarianas o veganas, también se conoce de esa manera, puedan disfrutar de este plato tan típico y tan tradicional que se come prácticamente en cualquier lugar, y las podemos hacer vegetarianas también, Lagarto. Bueno, ¿y qué ingredientes vamos a necesitar? Por supuesto que lentejas. En este caso las de cocción rápida, porque necesitamos cocinarlas rápido para hacer un amasijo después y poder hacer de esa manera las hamburguesas, ¿eh? Vamos a necesitar vegetales, un poco de lechuga, cebollas, limones, un poco de jengibre vamos a usar también, algo de tomate, y vamos a usar zanahoria para hacer una mayonesa de zanahorias. Mayonesa de zanahorias. Totalmente vegetariano, ¿eh? 100%. Y vamos a necesitar algunos pepinos, bueno, y en este caso vamos a usar queso, que es algo lácteo, así que es lácteo vegetariano en realidad el plato, y finalmente unos pancitos con sésamo, ¿eh? Bien. Simple, muy simple la receta de hoy, práctica para preparar, hay que animarse, la vaca está contenta porque vamos a preparar hamburguesas de lenteja, y dice que a él les encantan, así que hoy vamos a hacerle comer hamburguesas de lenteja, ¿eh? Muy bien, hamburguesas de lenteja, no lo he escuchado nunca. Bueno, una innovación, ¿eh? Una innovación como para que en casa puedan divertirse y disfrutar de este plato tan sano. ¿Y tener el precio de este plato? Por supuesto que tenemos el precio, tiene que estar, y siempre los días como hoy tenemos un costo de 29 pesos, ya que al ser vegetariano realmente los costos bajan un montón, y podemos nutrirnos bien gastando muy poco en la familia, lagarto, ¿eh? Así que con 29 pesos comen 4 chicos, digamos. ¿Qué te parece, eh? Está bárbaro. Casi increíble que se pueda cocinar todavía por ese precio, ¿eh? Está bueno. Bueno, muy bien, ya lo comenzamos a preparar.